A pesar de que el fuego dejó en este estado la caja negra con los parámetros técnicos del vuelo, los datos están intactos. La deuxième boîte noire ha été retrouvée cet après-midi. Su hallazgo era objetivo capital para la reconstrucción de lo ocurrido, con lo que de inmediato el dispositivo fue trasladado a París. Allí se abrió el revestimiento de protección y se extrajo esta parte que ven. Tras su análisis, la BEA, la Autoridad Francesa de Seguridad de Aviación Civil, responsable de la investigación, concluye que el copiloto utilizó el piloto automático para que el avión descendiera hacia una altitud de 30 metros y que varias veces a lo largo del descenso aumentó la velocidad del avión. Esto revela que Andreas Lubitz ejecutó su plan sin la más mínima duda. A medida que el Airbus descendía, él aumentaba la velocidad. Con los Alpes como destino y el comandante haciéndolo imposible para evitarlo. La interpretación más posible de lo ocurrido de la que habló el fiscal de Marsella a las pocas horas de la tragedia es ya la confirmación de lo que hizo Lubitz, de su retorcido plan.